a lo que esas personas daban. Cuando a Alexis Medina se le negaba a algo en una institución, ese funcionario no duraba dos días en el cargo porque era destituido. Honorable magistrado. Y ese entramado sigue teniendo sus ramificaciones, al punto que el Ministerio Público prácticamente, para canalizar solicitudes de información y que no se filtrara, era entregándolo de manera directa a los incumbentes. Y eso es vergonzoso, pero es una realidad. Así como también, su señoría, reiteramos que por la destrucción de las pruebas, y no es un decir del Ministerio Público, tenemos los videos sacando caja. Honorable magistrado, de evidencia. Él mismo, el día del arresto, nos dijo a nosotros, a los fiscales, que él había tenido que enconder algunos bienes de nosotros, sobre todo de los vehículos. Es su derecho de mentirnos o no, pero él sabe que estamos diciendo la verdad, su señoría. Es por esto que el Ministerio Público, la medida que solicita con relación a Germosén, que reiteramos, sin él, sin él, nada de esto, y sin otro, porque no fue solo él. Es cierto, aquí faltan más que lo que están, pero van a estar, van a estar. En ese sentido, su señoría.